Hola, quiero invitarlos a inscribir la Cátedra Manuela en Cisar de este semestre. Se llama Verdades Incomodas en la Salud Pública Global. Vamos a tratar un montón de temas interesantes, muchos de ellos reflejando la tensión que existe entre el Estado y el mercado a través de académicos, pero también intelectuales públicos que han retado o movido la frontera en muchos de estos temas. También vamos a tener expertos invitados que trabajan sobre estos temas en el nivel local, o sea que son expertos sobre eso en Colombia, y también vamos a desarrollar casos concretos en los que podamos debatir sobre muchos de estos temas. Les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, creemos que buena parte de la innovación en salud la hacen solo los privados, cuando en realidad una buena parte de esa innovación está financiada con recursos públicos, tanto de países en vías de desarrollo como el nuestro, como de países más desarrollados. También pensamos que la regulación es un deber y una función solo del Estado, cuando buena parte de los privados tienen códigos de autoconducta o códigos de conducta para autorregularse. Entonces, ni la regulación es solo del Estado, ni la financiación de la innovación o las rupturas en salud pública son solo producto de la ciencia. Gracias. 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 Gracias.